Muy buenas gente, soy Warche y estamos aquí en un nuevo vídeo Si estáis viendo esta intro, es que estamos de su batón Hemos empezado, os seguimos y la cosa va fina fina Así que pasaros por la plataforma verde gente, el link en la descripción Seguimos de su batón, mucho apoyo y que la fiesta no pare con el EMI2 Vamos al lío ¿Qué pillamos gente? ¿Qué tienen? Esto voy a pillar, me suba Vamos a pillar Dektor, ¿se pilla la gente Dektor? ¿Qué se pilla la gente? Ah, la capa se compra mucho, ¿no? Así que esto es bueno, que va gente jugando, chaval De putos locos Coño piqueo, tío Realmente que vale la pena, Dektor vale la pena Es que creo que es muy mala la evolución comparada con esta Creo que la capa con el ataque speed es muy buena Vamos a ir, capa Un mundo sacedebos, ¿verdad? Este tío está empanado ¿Qué hacen? ¿Por qué tengo un Ares con el starter de support? ¿Y una GK de aquí random? No entiendo nada, bueno Yo se voy a intentar cargar esto Puto retrasado Sí, la gente ha jugado 25 horas O sea, no puedo Mientras yo dormía, la gente jugaba 12 horas más que yo No voy a llegar a pillarles nunca Porque la gente juega de más 2 horas Necesito con el Prime, muchas gracias por haber ganado Pero bueno Luego cuando sea más difícil subir, cambia la cosa Pero ahora mismo me lo hacen, entonces Pero yo voy a pegar un huevo, ¿no? No me la apareció a mí Menudo estoñazos A ver, también no falla ni un básico, ¿no? Pero... Joder, vaya leñas Bastante loco, tío No falla ni un básico, pero... Cositas han pasado Me iba a blinkear gente Y me he comido un... Me he comido un... Me he comido un knock-up yo mismo Mi propio knock-up, tío, y no he podido Uy, se muere por mi tornado Hostia, empanadísimo Oye, uno quita demasiado, ¿no, gente? ¿O me lo parece a mí? Qué puto daño, tío Es como que quita muchísimo, ¿no? Va, toñazos que meto, tío ¿Pero el papel qué coño me da? Ah, si tengo el Pathfinder Ah, tengo la pasiva de este, tío Uy, mierda, yo me moví sin querer Hay que correr, cae un Zeus ¿Un Zeus? No ¿Qué coño ha sido ese rayo? ¿Ha sido ese rayo? No sé, que era un Zeus, tío He visto un rayo raro Pero no era un rayo Desde luego que no Pero me ha asustado Se ha pirado Me va a quedar raro Por los stacks, gente Maqueamos Stacks Kungla Vamos allá Hostia, tiene pool de vida Está muerto en mi Es una morriendo Es Kungla, este Pero ¿cuánta gente hay aquí, tío? Pero ¿cuánta gente hay aquí? Demasiados Tenía la ulti Y he tirado el 1 Para tirar el 1-3 Y me comió el stun y he muerto Van a rip No me esperaba esa rotación, la verdad Pero cuatro personas en la derecha Es el pan de cada día Así que Tendría que haber estado acostumbrado Mala mía Por no verlo venir Ulti No hay chance Pillaremos esto, ¿no? Musashi Y el bringor, ¿no? Sí Está bien esto Conseguimos las kills Pero no está siendo fácil El game este Y lo va a ser Vaya, hemos empezado fuerte Y voy 4-1 Pero Uff 4-1 por jugar bien Creo que tengo bastante pasta Lo malo es que vamos igualados No pega mucho Pero no pega mucho Sigue muriendo gente por ahí 0-3 mi Anubis Para sorpresa de absolutamente nadie No, tío Que bloquea Anubis Sin mirar nada ni nada Simplemente loca Anubis No espera milagros La verdad No puede engañar El 1 está muy roto ahora Muy, muy roto, gente Porque lo pones ahí Y ya pega, ¿sabes? Mira que bodybloqueado ha dicho Un trapaqueo Lo pones ahí Y ya pega, tío Entonces es muy fácil Darle a toda la wave Mientras viene Incluso andando, tío Es muy bueno eso Para pushear Tiras el 1 y te piras Incluso Buah, está guapo Muy guapo Y engueyar a mí mismo Bravo, que robar Vamos a timearlo La cosa es Me están dejando mucha pasta aquí Yo me estoy fideando, tío Estoy fideando bastante Tengo 7000 de pasta ya No está nada mal Lo que pasa es que Mi Ares también va perdiendo De 2k, tío Por lo que sea Mi Ares Que no es support Porque un Ares No supportea Por alguna razón Estas cositas Que pasan Hasta luego Primero es que me ha muerto Uy, uno ha venido por mí Ha ido por otro Menos mal que no va Que me he quedado ahí a ayudar Pero Qué puto daño Es que me pega un rayo raro ¿Qué es ese rayo Que me pega este pavo? ¿He visto el rayo ese? No sé qué coño es Es el 1 o algo Castañazo me pega, tío El puto rayo Cojones Ah, es el Sander, tío Mete el puto Sander De mierda Y me mata Cojones El puto Sander Está todo roto, tío Te hace un montón de daño, tío Está completamente roto El puto Sander, tío De support tiene demasiado daño Eso, tío Eso lo nerfearán En algún momento No, no, no Puedo cerrar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vinipeado! Cuidado. Cuidado rápido. Ahora puedes acumular un montón de doses de estos raros, ¿eh? Puedes tirar un montón de doses seguidos, pero un montón. 800 pájaros, tío. ¿Cuántos puedo tirar? ¿Hasta 12 seguidos? Creo que sí, es una locura, tío. Creo que puedo tirar 12. Sí, sí, 12 puedo tirar, tío. Bastante loco eso. ¿Por qué tengo esto a medias? ¿Qué coño es esto? Hostia, me he comido una ulti de Nid que iba a pagar y es que lo mataba, tío. Qué guapo. ¡Qué guapo, tío! Nah, no sé si mataba a la vez, pero al menos le pegaba una hostia. No, diremos que lo mataba y que somos el salvador y ya está. Oye, mi... Va de 4 o 5 con la tontería, ¿eh? ¿Este pago? A ver, a la tía esta me la fundo, a la Nid. Esto está demasiado, tío. O sea, no puede tener tantos golpes, tío. O sea, no puede tener tantos pajarracos, tío. Ya puedo tirar 12 golpes de estos con crítico seguido, es loco. ¡Es una locura! ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? No sé si mataba a 14 o 3 o 4 o 3. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo está bajo ataque? oh, pacho, me miro Demasiado low para ricar esto Bueno, está bien, está bien Pensaba que tendría más daño para matarlo Pero bueno, me ha caído la Morrigan Pensaba que con el blink la mataba y no la he matado Se quema la mía Que tengo demasiado crítico con el 2 entonces ¿Sabes? Es la cosa ¿Cuánto crítico tengo? ¿Esto qué da? 15 de crit, 3 cargas No tanto crítico como antes Pero estaba roto igual O se fue ¿Cómo ha bling? ¿Sabes? ¿A ver este pavo o qué? He cargado a ese pavo Pero tenía demasiada gente Y me pegan demasiados Tengo que pillar algo de lifesteal quizá, ¿no? Un Bloodforge Yo creo Bloodforge, yo creo Me dejé tres tíos endiviando en la derecha a mi Support Que va 1-7 por cierto Voy con 14.000 de pasta, tío Pero mi pana Oscar tiene 12.000 también, ¿eh? Voy muy gordo Pero mi equipo va muy mal Muy mal todos, tío Y yo llegaré al cap muy rápido De lo que puedo hacer Aunque, bueno Una de carry full build con poti Tiene que meter cañonazos, ¿eh? Te lo digo Tiene que meter cañonazos De momento ya pego cañonazos Pero pegaréis más cañonazos, gente Ahí está, ahí está, ahí está Cañonazos, cañonazos, cañonazos Equipo, pum, 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 pum Fideo, 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 fideo Non-stop Voy a rotar, a ver si me lo puedo cargar He dicho lifesteal, gente Más lifesteal Y el loot fort ya Quizás sí que me hubiera rentado ahora lo otro, ¿eh? Pero bueno, está bien Necesito penetración No quito nada A los tanques, creo Algo de penetración A ver, attack speed Penetración Un fatal y voy a pillarme A tomar por culo de penetración A ver cuando le meto el chat A tomar por culo de penetración Me deja saltar, tío Estoy muero Porque es que no hay nadie De mi puto equipo, tío Pues así va, culpa mía Supongo Pero es que tengo que pelear Contra cinco ¿Por qué? Y me carga dos Madre de Dios Santísimo ¿Pero qué es este equipo? Este tío mete una cadena Y ya no pega más O sea, este pago no se va a ni jugar Aren't Might Literalmente O sea, ha pegado una cadena Y ya está Ni siquiera ha tirado más de una Menos mal cagado El guadañote En toda la frente Dios Este tío no sabe ni qué hace Su personaje, tío Está chungo el asunto Pero no imposible No imposible Ah, si tenía La Bloodforce Me los podría haber cargado Incluso, tío Qué mal lo he jugado Es que me transforma en Tannatos, tío Es que va 12-4 el support Este pavo, tío ¿Sabes? Qué demencial ¿Y mi equipo a qué está jugando? ¿Al puto Parchip? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo, gente? Estábamos ahí tres personas Y de repente estoy solo Pero aquí está jugando mi equipo Madre de Dios ¿Pero esta gente ¿De dónde ha salido? Me han puesto con Bords No voy a poder ganar Es imposible Me han puesto con Bords O sea, he visto Bords jugar mejor Que esta gente Literalmente Los Silvanus Bords Juegan mejor que estos Es imposible que gane O sea O sea, es que surrealista Ven a la gente Moviéndose por duck Up 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 Y attend Uy Uy Y es como Está pasando, tío ¿Sabes? Bueno. Se me ha quedado bugueadísimo el juego, cabrón. Bueno, me mata a dos. Se me ha quedado bugueado con la ult y todo, tío. Pero no pasa nada. Esto da penetración, 5%. Ojo, eh. Vale, se ha suicidado a ese pavo, eh. ¿Vas a intentar hacer el fire o qué? Creo que me falta ataques pito o algo, tío. No lo sé. Noto que pego muy lento. Pero, tío, no te salgas. ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tío! ¿Vas a intentar ganar? ¡Vamos! Voy a pillar escuditos de estos de aquí. Soy un poco más tan que con los escudos. Y gano un poco de tiempo. También lo voy a pillar yo. Estoy con todos los buffos puestos, tío. Soy el puto Raid Boss y pa'lante, tú sabes. Me la pena, cabrón. Mira a mi Anubis ahí, tío, solo. ¿Por qué está solo a Anubis? ¿Matando a un Pavel? Un enemigo ha sido encargado. ¡Dios! ¡No muere! ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Está parecido alguien pudo haciendo cosas. No puede tepearse Attack de Titan Attack de Titan, mi gente ¡Sácame, no sácame, por favor! ¡Que alguien me salve de aquí! ¡Dios! ¡Que alguien me saque de este game! ¡Fair ya hayan todos los bufos! ¡Y W para adelante, cabrón! ¡Hostia, tío! Mi Anubis se ha coronado, ¿eh? Se la ha sacado mi Anubis, gente O sea, literalmente, ¿se ha soleado Morrigan? O sea, MVP mi Anubis No tengo ninguna duda O sea, si no fuera por mi Anubis, tío No hubiera ganado Imposible ¡Dios! ¡Gigi! ¡Gigi!